Dicen que el mundo lo controlan pocas familias demasiado adineradas o sociedades secretas. Los Illuminati, los Rothschild o los judíos son acusados de tener un gran poder político o económico. Sin embargo, esas no dejan de ser teorías de la conspiración, en muchos casos muy peligrosas para grupos humanos muy grandes. Lo cierto es que hay familias muy, muy ricas alrededor del mundo que manejan negocios muy grandes y países pequeños. Y aquí te contamos cuáles son. La familia más rica del mundo es la familia Al-Nayan, la familia real de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, con una fortuna de 305 mil millones de dólares. Dicha fortuna está basada totalmente en el petróleo, pues dicho emirato es uno de los más grandes productores de crudo del mundo. Los Al-Nayan han estado gobernando Abu Dhabi desde antes que se encontrara petróleo allí. La segunda familia más rica del mundo son los Walton, los dueños y herederos de Walmart. Esta familia estadounidense, tiene una fortuna estimada en los 259 mil millones de dólares entre todos sus miembros. Son los hijos y nietos del fundador, Sam Walton, y poseen el 46% de la cadena de comercio. La familia Hermes es la tercera familia más rica del mundo y la primera de Europa. Son dueños de la marca de lujo Hermes y tienen una fortuna estimada en los 150 mil millones de dólares. Hermes es una casa de modas francesa, especializada en accesorios de cuero listos para usar y relojes de lujo. Hermes es reconocida por su logotipo de un carruaje con un caballo. Sus productos se venden exclusivamente en sus propios establecimientos y a través de su web en internet. Los deliciosos M&Ms, Milky Way y Snickers han hecho a la familia Mars, la cuarta familia más rica del mundo. Con una fortuna de 140 mil millones de dólares, los herederos de Frank Mars son una de las familias más ricas de los Estados Unidos, y dos de sus miembros, Jaqueline y John Mars, están dentro de los billonarios de dicho país. En quinto lugar está la familia Altani, la familia real de Catar. Con una fortuna de cerca de 133 mil millones de dólares, esta familia ha gobernado el país árabe desde mediados del siglo XIX. Catar es uno de los mayores productores de gas natural licuado de petróleo o GLP, y esa es la fuente de su riqueza. En sexto lugar encontramos a la familia Koch, conocida por su control sobre Koch Industries. Esta familia estadounidense ha acumulado una fortuna de 127 mil millones de dólares. La historia de los Koch es una de astucia empresarial y expansión agresiva. Los hermanos Frederick, Charles, David y William transformaron la empresa petrolera heredada de su padre en un conglomerado industrial que abarca desde la energía hasta los productos químicos y los materiales de construcción. La séptima posición la ocupa la familia Al Saud, la familia real de Arabia Saudita. Con una riqueza estimada en 112 mil millones de dólares, su fortuna proviene principalmente de las vastas reservas de petróleo del país. La monarquía saudí, que ha dado su nombre al país, ha jugado un papel crucial en la política y economía global debido a su influencia en el mercado energético. En el octavo puesto está la familia Ambani de India, con una fortuna de 89 mil millones de dólares. La base de esta inmensa riqueza es Reliance Industries, un conglomerado que comenzó a tomar forma en la década de 1950 bajo la dirección de Dirubay Ambani, el padre fundador. Hoy, Reliance es un gigante en sectores que van desde el petróleo y el gas hasta las telecomunicaciones y el retail. La novena posición la ocupan los hermanos Alain y Gerard Wertheimer, dueños de la icónica marca Chanel. Con una fortuna de 89 mil 600 millones de dólares, los Wertheimer han sabido capitalizar y expandir el legado de su abuelo, quien financió a Coco Chanel en los años 20. Chanel no solo es sinónimo de alta costura, sino también de perfumes y accesorios de lujo que continúan definiendo tendencias en todo el mundo. Por último, en el décimo lugar, tenemos a la familia Thompson de Canadá, con una riqueza de 71 mil millones de dólares. Su imperio comenzó con Roy Thompson en la década de 1930, quien inició su trayectoria con una estación de radio en Ontario. Desde entonces, la familia ha expandido su influencia a los medios de comunicación a nivel global, incluyendo la reconocida agencia de noticias Thomson Reuters. Estas familias no solo representan una enorme riqueza, sino también un poder e influencia significativos en diversas industrias y regiones del mundo. Desde el petróleo y el gas hasta la moda y los medios de comunicación, su impacto es palpable en la economía global. Gracias por ver este video de Mi Plaza. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Gracias por ver el video.